Queremos hacer una visita aquí para aprender cómo es la situación después de dos meses. El Bitcoin está, no sé cómo se dice, ha empezado en el septiembre en el sistema aquí. Y sí, tenemos más o menos diez días aquí. Y sí, tenemos un programa muy bueno de la embajada de El Salvador en Alemania. Y sí, ayer estuvimos en Lajeo para ver qué pasa con la energía y dónde es la energía. Y sí, hoy es domingo y estamos aquí en South City. Y para mí es la primera vez en El Salvador. Y antes fui a países diferentes en Sudamérica. Fui a Argentina, a Brasil y Costa Rica durante mis estudiantes, durante mi tiempo de estudiar. Y sí, y la situación con Bitcoin es, estuvimos ayer en diferentes tiendas, en un supermercado o en restaurantes. Y sí, hemos pagado con el Bitcoin y tiene, funciona muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Sí. Y. Y. CC por Antarctica Films Argentina